¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Marifer Pineda, la Iglesia de Dios aquí te está invitando a este gran evento de Redimidos en Coacalco, Estado de México, en el Deportivo César Camacho Quirós. ¡Vente, te esperamos! Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estamos aquí afuera del Estadio César Camacho Quirós, esperando la respuesta de todos los que están esperando para entrar a este gran concierto, Unidos para Adorar con Redimidos. ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga. Dios te bendiga, bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Nervioso, feliz, contento? Cuéntame. No, pues muy emocionado, yo creo que muchos hemos estado esperando este día y pues estamos aquí, ¿no? Ya esperando a que abran las puertas. Gracias. Esperamos que te la pases muy bien. Dios les bendiga, la Iglesia de Dios aquí está. Súper emocionados por preguntarles, ¿cómo se sienten? ¿Cómo llegaron? Súper emocionados, llegamos con bien, gracias a Dios nos limpió nuestro camino. La gloria sea para Dios. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Oye, la Iglesia de Dios aquí está muy emocionada porque tiene a dos personas que por primera vez vienen a un concierto cristiano. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. ¿Qué esperas acerca de este concierto? Pues no sé, creo que me voy a quedar sin voz. Hacer un evento gratis no es fácil. Créanme que ha sido muy complicado. Y a veces la misma Iglesia ha sido la que ha estado atacando. Pero yo me gozo de verdad de tenerles con nosotros porque si no fuera por ustedes, este evento no sería lo que es. Gracias a todos los que nos ayudaron a compartir. Gracias a los que nos ayudaron a estar haciendo que este evento se haga. De verdad, gracias con nuestro corazón. Les amamos y les bendecimos. Gracias, gracias. Gracias. Hola, mi nombre es María Cristina. ¿Qué senta que tiene recibidos para todos los jóvenes de este evento? Que intentan adorar a Dios mediante tu música. Bueno, primero, gracias por hacerlo a través de la música que yo hago. Mi música, no sé si me escuchan, me escuchan. Mi música en específico, la hago para que las personas conozcan a Dios. Porque las personas puedan adorar a Dios que no conocen. Sería religión, nada más. Y esa es la razón de nuestra existencia, adorar a Dios. Por encima de que yo haya acciones de consejos, canciones positivas, canciones para que le conozcan. Yo sé que la razón de nuestra existencia es adorar al Señor. Y para mí es un gran privilegio que se está levantando a una generación que se da cuenta de que adorar a Dios no consiste en la música, sino que es una remisión total. Y hay niños a los que no se les dijo en la casa, porque a los que no se les dijo en la casa, porque a los que no se les dijo en la música, si es ya la igual no. Y es por eso que ves a los niños llorando con canciones, a pesar del ritmo que tienen mis canciones, lo ves llorando y levanto en sus manos, porque ya va cambiando la cosa. Tener en cuenta que adoración, adoración, adoración es un estilo de vida. Así que lo que me siento es muy agradecido. Proverbios 19, 21. No te voy a decir que es mi favorito, pero es el más hábil que me cambió la vida para siempre. Porque soy una persona que tengo muchos planes. Yo siempre quiero hacer algo. Yo nunca he tenido... En un tiempo pensé que era como si fuera un castigo. Yo sé que porque nunca puedo tener la mente blanca por un día completo, por dos horas. Porque no hay gente que puede tener su mente blanca sin pensar nada. Dormir y quedar promettando. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo durante a lo mejor media hora sin pensar nada, pero luego no hubiera ideas. Nunca paro de pensar. Siempre hay cosas para ayudar a los demás, o una cosa positiva, o lo van a crear, y cosas también en mi familia. Entonces cuando descubrí, probablemente solamente digo lo que dice que no hay muchos planes, pero que Dios tiene un propósito. Entonces empecé a descansar en eso porque el propósito no podemos hacer los planes. A donde ellos vayan, Señor, y declaramos cielos y ventanas abiertas de bendición, Señor, para ellos. Agradecemos, Padre, por sus vidas y reconocemos que son un regalo tuyo para nosotros. Señor, gracias por este evento. Gracias porque hoy nos unimos para adorarte a ti. Y que va a traer salvación. Y también, escúchame bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Tú que tienes problemas, tú que tienes diferencias con tu esposo, con tu esposa, que tus hijos quizás no estén en tu casa, o que estén metidos en algún problema, en algún vicio, en alguna adicción, hoy es el día, a cada familia, y que con esa seguridad y con esa convicción de que tú estás con nosotros, podamos seguir caminando y podamos seguir arrebatando, Señor. Y pueden decir conmigo, gracias por tu amor, Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un milagro de Dios. Quizá ve, hoy nos unimos para adorarte a Él. Él sabe como tú, que te doyó, y haz de su fidelidad. Yo no sé cuántos de ustedes traen un brazalete naranja. Levanten la mano, usted trae un brazalete naranja. Saben que todos los que traen un brazalete naranja son porque son sus invitados especiales. Jesús te ama. ¿Podemos decirlo más fuerte para que la gente que nos está aliviendo en los edificios puedan escuchar? ¿No podemos gritar más fuerte? Una, dos, tres. ¡Jesús te ama! Por eso queríamos que hoy tú estuvieras aquí, para decir que te al Padre nuestro. Señor, bendecimos al presidente y a su familia, Padre. Gracias, Señor, porque esta visión y este sueño nació en nuestro corazón. Gracias, Señora. En el corazón de unos pastores que supieron obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos se la están pasando bien en este concierto? Amén de la mano. Todo es su nombre para que está el S.R. Todas las noches sin parar, cantando las barranchas al Señor. Diciendo de su nombre para que está el S.R. Él es Eliezer, por acá no se puede aplausos a Eliezer. De este lado tenemos a más joven de la banda. Es mi amigo, mi hermano, Maestro Pastón. No se escucha, no se escucha. Fuente el aplauso para el Pastor Salomón. Y entonces cuando él dijo, vamos a hacer un evento gratuito, ¿qué cree que dije yo? Estás loco, chavo. Y entonces me dijo, Dios me va a permitir hacerlo. Y hoy Dios cumplió el deseo del corazón del Pastor Hugo Marmolejo, que es el que ha estado a cargo de todo, todo, todo el trabajo. El propósito de este evento era no levantar ningún nombre. Era levantar el nombre de Cristo y creo que lo hemos logrado. Gracias a Dios, gracias a mi hijo Hugo, a mi hijo Asael, a mis nueras, a mis hermanos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Que nos escuchen todos los vecinos. Todas las chicas que estén aquí. Yo me imagino las madres y las abuelas que están aquí diciendo, bueno, él dijo las chicas, yo no estoy incluida. Estoy hablando de todas las chicas que están aquí. Estoy hablando de nuevas criaturas, estamos de las nuevas criaturas en Cristo Jesús. No es una afonada, se pido por gracia, nunca por ley. Si te pica, ¿cómo la dejo caer? Pa' que no se le hagas a ver. Hay un nuevo crema, un crema que quema. Mucho más que mi lema, quisiera no ser el sistema. ¿Cómo es posible que te discriminen? ¿Qué tal es una esquina? Hay lugares donde te ofrezco. Si usted es mayor, siempre sería peligroso. Mientras diga la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo. No es que no voy a ser ofensivo. ¡Vamos de arriba! Esta canción va a ser un problema. Extrañando, extrañando con las manos arriba. Extrañando con las manos arriba. Extrañando con las manos arriba. Un grito de júbilo si quiere que nos siga. Tú, estás desencangle con las manos arriba. Estamos en la salida, en esa canción. Esta tampoco se la saben, yo creo. Si en algún momento sientes la persecución Discriminación no vuela por tu condición Te recomiendo eso que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Si señor, Jesús me dijo que me río Si en algún momento sientes la persecución Esto fue lo que es Mi voz nunca la corta mi mano Te perdí a todo el mundo Y a mí me caería tú Esto fue lo que es ¿Cómo es que suena? Yo suelo bien Aunque sabemos que no se ve Lo que le quise decir es que En este momento me encantaría Que toda la vista de ustedes No solamente la vista física Sino espiritual Que toda su atención Estén enfocadas en la persona Más importante de esta noche Y créanme que ese no soy yo Niños que están aquí y niñas Yo soy un referente Es como cuando Cuando pateas una pelota Y la pelota se mete En el campo de gol Para meter el gol Como se mete ahí en ese cuadro gigantesco Yo soy en la cancha Yo soy esa pelota Pero el que patea la pelota Es Cristo Jesús Los goles no se le anotan a la pelota Los goles se le anotan al goleador Es por eso que en esta noche les pido Que levanten sus manos sin avergonzarse Porque están levantándole las manos A la persona más importante Al creador del cielo y la tierra Que está aquí en esa noche En muchos estadios llenos en el mundo Con artistas donde la gente le levanta las manos Si le gritan Y no se le importa la hora Y lo hacen para ellos Pero ustedes no creen Que el que nos hizo las manos Se merece que nuestras manos sean levantadas Ante Él La canción que yo acabé de cantar Se llama ¿Esto suena cómo? Dije conmigo Si eso suena bien En el cielo suena mejor En el cielo suena mejor Ponga su mano a esta bandera Cielo Abre los cielos Abre los cielos Mátele lluvia Muestra tu gloria Sobre México Declamos gloria, honra y honra, saca Jesús Que quédense conmigo en control Declaramos cielos abiertos Cielos abiertos Para todo fin ¿Cuántos quieren vivir en su verdad? ¿Cuántos de verdad quieren vivir en su verdad? Lléname Úsame Dame palabras, dame favor y valor para hablarte Dirígeme Respáltame Por eso no tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora, en este momento enseguida Quiero que tú no te ve y te escuche Todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo Y llame a Jesús a través de mi vida Amén Espíritu sabe que el amén De un familiar Pero que en esta noche Ha sentido que Le está tocando la puertecita del corazón Ese es Jesús Si le quieres aceptar en esta noche O reconciliarte con él A la cuenta de tres Levanta tu mano A la una A las dos Y a las tres Alguien Alguien que le quiera entregar su vida al Señor En esta noche Ahí está Ahí está Hay más Hay más Deja tu mano ahí Que la quiero ver Y te invito a hacer esta oración Y los demás te vamos a ayudar Di conmigo Señor Reconozco Que soy pecador Que te necesito Entra a mi corazón Perdona mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida Perdóname Reconcilio Mi vida Contigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú eres el Señor Amén Amén Los que hicieron esta oración Quiero ver su mano otra vez Si tú conoces a uno de esos Que tiene la mano levantada Dale un abrazo Si los conoces Si conoces a quien hizo la oración Dale un abrazo Y dile felicidades Aunque sea tu suegra Pero dile felicidades Y todos los demás Le damos un aplauso A Rey de Reyes Señores y señores A Rey de Reyes Se los va a aplaudir Nunca van a hacer algo Que todo el mundo Le va a decir Que bien lo que acaban de hacer Pero mientras ustedes Se vayan a su casa Con la conciencia tranquila De por qué lo hicieron Y para qué lo hicieron Con eso basta Porque Dios paga Y paga bien Ellos se han cargado De mencionarme Todas las personas Que tienen que ver Para que esto funcione Pastores que están Bajo la cobertura de ellos Que andan por ahí Aquí están Fuerte aplauso Para esta pareja De pastores Que se han echado Este evento En el hombro Yo nunca hago eso En ningún evento Pero cuando llevo Que hay tanta insistencia El presidente Del municipio Su esposo Hasta aquí Quiero pedir un fuerte aplauso Para ti Un fuerte aplauso Para él Por hacer que esto Sea posible Y por abrir las puertas Y todas su Todas las relaciones Y todo lo que tienen Para que esto pueda ser Llevado a cabo Yo quiero que Dios Siga levantando hombres Que nunca le cierren La puerta al Evangelio Sino que le digan Si háganlo Así que ponga su mano Hacia acá Y en representación De todos los pastores Que siguen por ahí Que ellos me han presentado Y de todas las iglesias De todos los cristianos Y los que aún no le sirven Al Señor Vamos a orar Padre te doy gracias Por esta noche Tan especial Que marca un antes Y un después Bendice de manera Especial Señor La vida de estos pastores Bendice de manera Especial Señor La vida Señor Del presidente Del municipio Y de su familia Señor Que han agotado Una agenda Super especial Para con esta comunidad Y que sabemos Que de ahora en adelante Su futuro Está en tus manos Y tú tienes Propósito Señor Por encima de los planes Que él tenga Para lo que viene En su vida Para todo lo nuevo Que está en su vida Señor Que él siempre siga Glorificándote Gracias por cada uno De los miembros De estas familias Señor Porque representan Un agente Activo De tu reino Y que las familias De México Sean transformadas En el nombre De Jesús Señor Declaramos Que los sectores Más marginados De México Se convertirán En la punta De lanza Del avivamiento De la misma nación En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Gracias por ello Señor